Vamos a ver, aquí os he explicado cuatro sintomas, ¿vale? Vamos a empezar con el nominal. Como viene aquí explicado, según veo yo, lo único que dice es que el núcleo es un nombre. Y luego aquí lo dividen en tres partes. Lo dividen en determinante, núcleo y adyacente. El núcleo tiene que ser un nombre y luego ponen un adyacente. Adyacente, ¿sabes lo que es yacer o no? Yacer es dormir o estar al lado de algo. Antiguamente, si yo yacía con una muchacha, era que... eso. O también decía que yacía muerto, que estaba tirado ahí muerto. Bueno, pues para mí esto está mal. Porque determinante puede haber más de uno. Tú puedes poner el gato. Pero también puedes decir ese otro libro. Pero bueno, no os complican tanto. Ponen que puede haber un determinante. Luego el núcleo, que es un nombre. Juan, por ejemplo. Y luego pone un adyacente. Que el adyacente tiene tres tipos. Puede ser un adjetivo. ¿Qué es el gato azul? Por ejemplo. El gato azul. Luego viene... Sintagma nominal más preposición. ¿Cómo? Yo nunca lo he visto así, pero bueno. Un ejemplo. La casa de mi madre. ¿Eso qué es la casa de mi madre? Rocío, como lo has hecho, como lo has analizado tú, ¿cómo te han dicho que lo tienes que poner? Que yo no me acuerdo. Determinante, ¿no? Núcleo. Y luego esto. Y luego sí. Como comprobaréis, los de lengua no tienen ni idea de matemática. Porque la preposición va delante y el sintagma nominal detrás. Pero bueno. Ellos ponen sintagma nominal más preposición. A la preposición se le llama... E de enlace. Y esto... Término. Como a mí me gusta, ¿eh? Así. Yo lo pondría así. La casa... De mi madre. No soy gay. ¿Alguna duda más? Venga. Si el núcleo es un hombre, ¿por qué pasa? ¿Cómo lo ponéis? ¿Núcleo o sustantivo? Es que es un sintagma nominal. Y entonces, ¿tú cómo pones que es un sintagma nominal? Manué, tú señalas sintagma nominal, ¿vale? Y de aquí señala que tiene un núcleo. Luego delante tiene un determinante. ¿Vale? Y luego tiene un... Que no lo hemos puesto... Adyacente. Un adyacente es algo que está al lado de otra cosa. Este adyacente está formado por un sintagma nominal, que es esto. Mi madre más una preposición. Un adyacente también es un enlace más un término. ¿Vale? Mi madre es un sintagma nominal. Y tiene una preposición delante. A la preposición se la llama enlace. Y al sintagma nominal se le llama término. ¿Vale? ¿Lo vea, no? Yo no me lo he inventado, ¿eh? Esto es los filólogos que hacen cosas muy raras con las palabras. Vamos a volver... Que aquí lo he hecho... Yo lo haría así. Todo esto es un sintagma nominal. Tiene un determinante. Un núcleo. Y luego tiene al lado... Un adyacente. Esto es lo que es. Es un adyacente. ¿Vale? Y está formado por un sintagma nominal... Más una preposición. La madre que lo parió. A la preposición se le llama enlace. ¿Vale? Y el resto... Mi madre... Se le llama término... Que es un sintagma nominal. Entonces, según veo... Ponen aquí lo que es... Un adyacente... Un término... Y aquí ponen... O no. Aquí ponen lo que hace... Y aquí ponen lo que es. Es lo mismo. La preposición es el enlace... Y el sintagma nominal es el término. Ya está. Depende del perfil. Con este es el perfil derecho... Y aquí ponen el perfil izquierdo. ¿Qué? Tienes que hacer todos los ejercicios. Mira, yo no puedo estar contigo. Si tienes internet, me deté en YouTube. Está todo explicado. ¿Vale? Venga. Si pudieras, me ríe con ellos. ¿Qué te ríes? Otro tipo de sintagma... Otro ejemplo... O otro ejemplo... Que... Que, que, que... Que... Otro ejemplo... El libro rojo... ¿Qué hago con esto? El... El rojo es una adyacente... Sintagma nominal... Determinante... Determinante... Núcleo... Y aquí... Pone... Adyacente... S... Adyacente... Y con un adjetivo... A Rocío... La profe de Rocío... Que es tío, tía... La profe de Rocío... Le ha dicho que ponga... Sintagma adjetiva... ¿Vale? Que esto no es... Está de acuerdo o no está de acuerdo... Cada profe... Pues... Lo hace a su manera... Pero es lo mismo... A uno le llama enlazo... A otro le llama en preposición... Uno le llama término... A otro sintagma nominal... Pero es lo mismo... Pero no se aclara lo de lengua... No se aclara... A veces aprenden... A lo de matemática... Todo lo mismo... Los ingenieros... Todo igual... Los de lengua... No... Yo le voy a llamar no sé qué... Que tiene un poquito de... Autoestima baja... Porque como no son ingenieros... Es broma... Luego... El que vea el vídeo... Me pondrá verde... Pero me da igual... Y hay otro ejemplo... Más de sintagma nominal... Voy a borrar este... Que es el que le gusta... Uy... Ayer leí una cosa súper interesante... No podía esperar para contaroslo... No podía esperar... Por ejemplo... Si yo pongo... Alfonso... Décimo... El sabio... Alfonso qué... Alfonso décimo... El sabio... X no es que sea una película porno... Manuel... ¿Vale? No, no... Como me has preguntado tú... Esto es un sintagma nominal... Alfonso décimo... ¿Qué sería? A ver... Alfonso... El núcleo... Y la X... Décimo... No... Para mí décimo... El décimo... Para mí es un adjetivo... Un adyacente... Es un determinante numeral... ¿No? No, no... Pero... Para mí es un determinante... O un adjetivo... Porque él es... Alfonso décimo... El sabio... Al sabio... Es un adyacente... Que se llama posición... Porque es un sintagma nominal... Dentro de otro sintagma nominal... Pues bueno... Cuando veáis un hermanaque... Y veáis... Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes... Sábado y domingo... La X y E... Porque... Dijeron... Como Alfonso décimo el sabio... Había ayudado tanto a la educación... Y a... Y a expandir los libros en España... Le vamos a poner la X de Alfonso décimo... O sea que el miércoles es X por Alfonso décimo... En serio... Willy, Willy... Yo lo leí allí... Y yo podía esperar para contarle... Porque el martes ya estaba ocupado... M, M no puede exponer... Porque va después del martes... Y dos M no puedes poner... Pero el jueves no... El jueves no empieza con M... Si no sería mueves... Venga... Borro... Sí, cuatro minutos... Sí, me da tiempo... Sin tan más activado... Aquí dice que tiene... Cuantificador... Núcleo... Y adyacente... Bueno, ¿qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? Pues el cuantificador... Suele ser un adverbio de cantidad... Muy... Muy... Bastante... Demasiado... Por favor, llamen a la televisión... En núcleo... En núcleo... Un adjetivo... Muy... Contento... Y ahora le puede poner un adyacente... ¿Cuál sería el adyacente del... Del sintagma adjetival? ¿Cuál podría ser? ¿Cuál podría ser? Que cuál podría ser el adyacente del sintagma adjetival? ¿Otro adjetivo? ¿Otro adjetivo? Un sintagma preposicional... Es decir... Como vosotros lo veis... Digo... Sintagma nominal... Más preposición... Un adyacente... Que estaría formado por un enlace... O preposición... Y un término... Que es otro sintagma nominal... Y ya está... Tiene que fiarse que el... Sintagma nominal... Más preposición... Está metido en todos lados... En todos lados... Lo puede poner detrás de cualquier cosa... Y siempre mola... Es como el color negro cuando te viste... Que pega con todo... ¿O no? ¿Otro ejemplo? Estoy demasiado harto de ti... Por ejemplo... Hartito me tiene... Y me queda uno nada más... ¿Cuál es? Sí... Habría copiado... ¿No? Y el sintagma adverbial... Es el que el núcleo tiene un adverbio... Y delante que lleva... ¿Qué puede llevar? Igual que el otro... Igual que el otro... Cuantificador... Núcleo... Y adyacente... Cuantificador... Un adverbio... Un adverbio... De casa... Tampoco se come mucho la cabeza... Sintagma nominal... Perdón... Adyacente... Sintagma nominal... Más preposición... Este es el enlace... Y este es el término... Que es un sintagma nominal... Lo que quiero que veáis... Es que siempre hay uno dentro de otro... Siempre... Cuando meto uno de estos... Meto un sintagma preposicional... O un adyacente dentro de otro...